No te mueras, Ana Cristina, no te mueras. Sin ti mi vida no tiene sentido. ¡Corten! Las gotas, las gotas. Lágrimas, dale, gotas. Muchas, hartas porque ya se murió. Ahí está. Cuidado, que me mojas. Ay, perdón. Ya, y acción. Sin ti mi vida no tiene sentido. No te mueras, Ana Cristina, no te mueras. ¡No! ¡Corten! ¿Estuve bien? Muy bien, sí, muy bien. También divina, muerta, preciosa. ¡Maquillaje! ¿De verdad creíste que te ibas a salir con la tuya? Dime, ¿creíste que me ibas a engañar? No, no, tú no sabes de lo que yo soy capaz. Yo puedo hacer de tu vida un infierno. ¡Corten! ¡Oh, my gosh, Augustín! Salma, muy bien, estuviste perfecta. Tengo mucha sed. ¿Podrías traerme un poquito de soda? Gracias. A ver, bien. Así es. Al, al, al. ¿Alguien sabe si saliendo de aquí vamos a comer? Al... Cásate conmigo, Ana Cristina. José Gerardo, eres la mujer más feliz del mundo. Sí, mil veces, sí. Te amo. Te amo. ¡Corten! 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 Perdón. Perdón, ya lo apago. Mejor me voy. Lucas, te veo afuera. ¡Again! ¡And five! Esta cuatro, esta three, esta two, and one, and action. No sabes cuánto esperé este momento. Anhela estar tanto así entre tus brazos, sentir tus caricias. Ya nada podrá separarnos, mi amor. Quiero despertarme cada mañana y mirar esos ojos llenos de ternura. Y tener muchos hijos. Y verlos crecer llenos de amor. ¡Corten! ¡Ay! A ver si te afeitas. Ahora sí. ¡Ay, qué horror! Me rasuñaste. ¡Make-up! ¿Qué pasa? Están lentas. Eh, Lucas. Me está picando mucho la peluca. Cuidado con el color, que estoy en secuencia. Es una crema más humildad. ¿Dónde está mi agua? A ver. No, no, no. Quiero té verde. Sí. Ah, sí. ¿Sabes qué? Mejor prefiero mi batido de jugo verde, que le pongan manzana. Verde, obvio. A ver. Las treñas. Cuidado. Siento que me perjudicas cada vez que me haces así. Las treñas. Oye, con cuidado. ¡Ay! Que soy el doctor de toda esta cosa. Lucas, escúchame. Esta es la decimacuarta vez que te lo trato de explicar. A ver si me entiendes. Tú llegas acá, ¿sí? Y sale una sorpresa. Sale. Una sorpresa. ¿Entendiste? No. Vamos a grabarla, a ver si sale esto. Vamos. Todos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Acción. ¿Y esto qué será? ¡Sorpresa! No era ahí, no era ahí, no era ahí, es a señal, es a señal. Ay, perdón, pero es que la verdad es que yo no soy ni actriz, ni extra, ni de producción, yo nada más soy asistente de Lucas. Muy mal, ¿para qué me contrataron? Yo no hago estas cosas.